Estuviste en El Patrón de la Vereda, ¿no? Y allí actuabas también con Cami y con Pablo Heredia, que eran como que, digamos, con los que más actuaste en Rebelde Way, también. Justo, sí. Sí, y también estaba Poli, Poli Salustro, que hacía, no me acuerdo en el... Ah, sí, 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 de Agustín. Sí, de la hermana de Cami. O no, la amiga, la amiga de Cami. Bueno, sí, eso, sí, para eso sí me buscaron y me llamaron, porque... Bueno, de hecho, para todos los programas que trabajé, los que trabajé en el ENCOM, como que me llamaron. Porque después, Romeo y Julio también. Pero no así con todos los demás castings que uno se presenta y no queda, o que tenés mala suerte y eso está bueno saberlo también, o que de repente son proyectos frustrados. Pero, sí, para el patrón de la vereda, me acuerdo que me llamó Cami. La verdad que creo que Cami era la que quería que trabajara ahí en la serie y le pidió al productor que, nada, que me inventaran un personaje y ahí entré yo a participar. Ustedes son súper amigas, ¿no? Sí, 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 súper amigas. Qué lindo. Acá, ya bueno, ¿con quién del elenco sigues manteniendo contacto y con quiénes te llevaste mejor, o te llevas mejor hasta el día de hoy? ¿Con quién tenía mejor relación antes? Son básicamente más o menos con los que me llevo hoy en día también. Bueno, la más obvia, con Cami. Sí, tenía una excelente relación antes y la tengo hoy también. Bueno, con Mika Vázquez, con Diego Mesaglio. Con Benja me llevaba muy bien. Con Vicky. Con... Estoy o con los que sigo hablando hoy de vez en cuando. Bueno, con Pablo, con Coco, con esos. No sé, lo vas a ver, me olvidó de alguien. Igual, a pesar de que, bueno, Camila medio que se aisló, o sea, decidió no tener redes, igual tú sigas manteniendo contacto con ella. Qué lindo eso. Y es que es una amiga, yo no me contacto con redes con mis amigas. Claro. Es eso, o sea, de hecho, no, para nada. Contacto por teléfono, como con cualquier amiga de la vida, digamos. No, 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 no necesito el Instagram para eso. Veo fotos de ella sin necesidad de Instagram. Exacto. Sí, 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 sí. Ya, si te dijeran... Con Felipe, perdón, veo, con Felipe, con Felipe me llevaba súper bien. Con Felipe, con Lu. De vuelta, vuelvo a lo mismo. Era una persona, yo no era una persona conflictiva, o sea, no. Tampoco lo era ninguna, ¿eh? Yo me llevaba con todos bien. Estoy nombrando simplemente con... ¿Con quién ahora sigo hablando? O sea, con Lu no hablo, con... Pero por una cuestión, no sé, cada una su vida. Con Georgie hablo un montón, no sé, por eso me he hablado un montón. Con Georgie sí, con Felipe. Lo que pasa es que con Felipe no hablé nunca más, por ejemplo, no sé. O ahora no habló, hace mil años. Claro, y hace 18 años que no hablas con él. Claro.